Estos días no me le han dado mucha bola, pero sí tenemos, o después yo creo que es un poco ese tema, la seguilla de partidos que hemos tenido. Y tal vez ahí es donde uno comienza a mirar, a ver, los rendimientos de los muchachos que han llegado al plazo del campeonato, pues eso me ha dejado un poco preocupado, porque este no es el alabuela que estamos todos acostumbrados a mirar. Y trataremos estos días de ver cómo manejamos, porque nos toca un partido muy importante el próximo martes, y que es un partido que nos define el torneo con Kaká. Entonces, esperemos, vuelvo a repetir, si no es el alabuela que estamos acostumbrados a mirar, hoy cumplimos 18 partidos, aunque hemos tratado de hacer rotación y todo, pero siento yo que hoy viendo el rendimiento de algunos muchachos, ya siento yo que de alguna manera nos ha pesado. y veremos, mañana nos lo veremos para mirar, para ver el sentido de los muchachos también, que es un tema importante, porque sí, este no es el alabuela que estamos acostumbrados a mirar. Buenas noches, Oscar. Hoy siento que el equipo de Punta Arenas llamaron bien a media cancha, y usted ha respuesto mucho congresiva. ¿Cómo no se ve? Como dice usted, al alabuela, ¿cuánto puede variar esto? ¿Cuánto le puede afectar para el partido martes en México? Pues vuelvo a repetir, yo mañana me voy a reunir con ellos, voy a evaluar, voy a que ellos me den el sentir, porque muchas cosas en este momento yo, perdón, de lo que uno ve en la parte de donde está uno a la cancha, pues uno ve que hay muchachos que han llevado el peso y que uno comienza ya a decir, será el tema de esto, pero mejor veamoslo para mañana, así yo voy a ver y tomar decisiones. Y en el momento creo que es un partido sumamente importante, también estamos trabajando la forma de la recuperación, que ahí la tenemos por medio de otros servicios ahí, y será más de recuperación, si es un tema ahí, tengo que recuperar el equipo para poder el martes ir allá a buscar lo que queremos, que es la clavificación. ¿Cuánto le preocupa a usted la falta de definición en la Liga de Portuguesa? Mira, yo creo que es un tema más, me preocupa más lo que estamos hablando, porque si estamos bien, estamos finos para llegar, vamos a producirse, creo que en eso es un tema, pero si no puedo producir, si no puedo, entonces casi que pasa un segundo plan en el tema de definición, aquí el tema es cómo producir y cómo es el sentir, y vuelvo a repetir, que mañana me junto con los muchachos para ver qué es el sentir de ellos realmente, para ver estos días cómo los manejamos, para poder llegar el martes allá a México, a hacer una presentación donde nos damos la vida, ¿verdad? Por este de la Pocacá. ¿Cuánto le cambia a su partido? ¿Afecta algo en el estilo planeado? ¿O siente que no a lo mejor no siente ningún tipo de partido? Pero ya me estás hablando de algo oficial, ya hoy no está... Mañana es presentado, dice el momento. Por eso, pero seguirá... Es decir, ¿le va a estar en el partido de los mejores? No, no. Bueno, me imagino, vamos a ver ahí, pues, qué va a pasar con eso, que es un tema que, de alguna manera, no sé si el asistente o de alguna manera, si va a estar en el partido, pero al final de cuentas, lo que más me interesa en este momento es ser mi equipo. La verdad que es cómo llego allá, lo más fin posible. Pero, Oscar, en relación a ese partido, ¿qué sería lo ideal cambiar con respecto a las últimas presentaciones de la Liga en México, donde una vez estuvo cerca, hace dos años, no lo logró el año pasado? ¿Qué varía respecto a esas dos experiencias que usted las vivió? Yo siento que, de acuerdo a esas dos experiencias, y desgraciadamente aquí no juega la parte emotiva, como en este caso, pues, sabemos que aquí en casa, pues, la parte emotiva tiene su peso, ese factor no lo tenemos a favor, pero yo creo que es un tema de planeamiento, es un tema de la forma táctica, a ver cómo lo podemos parar allá, cómo podemos desarrollar contra los hijos, porque ellos también están manejando, están manejando dos planteles, uno para concacafo, ocho para el torneo allá. Queremos saber qué presentan ellos el pago, y a partir de ahí, pues, yo referenciar un poco lo que nosotros vamos a intentar hacer allá. Y, pero vuelvo al tema, a mí me trae un poco mañana mi equipo, ¿verdad? Yo quiero, la verdad, quiero recuperarlo, pues, yo siento que tenemos posibilidades de llegar allá. Y, obviamente, va a tener, bueno, vamos a hablar primero, que no diría, para terminar el equipo. ¿Cuál va a ser el punto específico que usted quiere? Porque si ya hay una votación, obviamente, los jugadores que estuvieron en la selección, este trajito, usted también ha venido a recibir en distintas conferencias, pero bueno, ¿cuál es el punto específico que la Valencia tiene que ponerle mucha atención para tratar de bajar ese punto que nos lleva a la clasificación? No, no, aquí es un tema táctico, eh, y ver primero, bueno, el tema de quiénes son mis mejores en este caso, ¿verdad? Y luego, al final, al final, el sábado y el domingo, que son los días que tengo para, antes del viajamiento, para lo que es la parte allá, y ver el desarrollo y la toma de decisiones, eso está claro. ¿Cómo van a terminar cuáles son nuestros mejores jugadores? ¿En qué pala, en qué pala, en qué pala, en qué pala? Aquí hay un tema de sinceridad, ¿verdad?, de jugador o funcionador, y hay un tema de visual, que es el que me corresponde a mí, y eso me tocará definir. ¿Alguna otra pregunta? Gracias.